Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy vamos a hacer un tutorial especial. Suscríbete si no estás suscrito porque este tutorial te va a gustar seguramente ya que no hay mucha información en internet ni en las redes sociales de este Addons. Lo primero que voy a hacer es, con la Q yo tengo un atajo que me dice Self Fracture aquí arriba, me dice AD Active y AD Passive. Ahora les explico cómo se hace esto. Puso el 7 para posicionar la vista superior. Con Shift A voy a plano y con la S escalo a mi antojo. Puso el 3 para ver la lateral, la G y la Z para ponerlo a la altura que me interesa. Importantísimo porque el Addons Self Fracture tiene un montón de utilidades. Hoy vamos a probar Blender 283. Voy a explicarte cómo hacer los atajos de teclados muy fácil para que puedas personalizar Blender a tu gusto. Con la Q vemos que aparece estas tres opciones. Lo siguiente que voy a hacer es para hacer eso que tengo hecho yo. Vamos a los objetos aquí. Vamos a poner por ejemplo el de transformación de Move. Por ejemplo, botón derecho, añadir, presiono la Q y ya lo tengo aquí abajo, Move, mover. Esto es muy importante usarlo porque hace que tengas más velocidad con Blender y seas mucho más rápido. Se exige velocidad cuando estamos trabajando de manera profesional. Lo siguiente que es muy importante también es cómo trabajar. Vamos a hacer que este cubo con la G caiga y se rompa. Más adelante voy a explicar algo muy interesante sobre este addon. Bien, cojo la base, pulso Q. Ya yo tengo la opción de AD Pasivo y de AD Activo. Me voy a AD Pasivo. Pasivo es que se va a quedar quieto. Es decir, este base se va a quedar aquí. Porque si le doy a Play, esto lo que va a hacer es bajar, caer. Pero si le doy Pasivo se va a quedar congelado en el punto donde está. Voy a la segunda opción y aquí voy a coger la Q y voy a poner Cell Fracture. ¿Cómo actualizo? ¿Cómo pongo Cell Fracture? Vamos aquí, adición, Preferencias. Me voy a Cell, por ejemplo, solo con poner Cell, él ya aparece Cell Fracture y le damos al Stick. Para que nos aparezca, vamos a Objeto y en Objeto nos va a aparecer en la opción de los efectos, de Quake Efectos. Vamos a Cell Fracture. Hacemos lo mismo, botón derecho y pulsamos aquí para que se nos aparezca en el menú de la Q. ¿Vale? Y lo tengo aquí. Selecciono y se me abre este menú interesante. Durante el vídeo le voy a dar un enlace muy interesante que te va a decir cómo funciona cada una de estas propiedades de manera escrita para que puedas entenderlo con source. Esto significa que la parte de aquí arriba va a tomar los puntos de referencia donde se va a hacer los cortes. Es decir, se va a hacer los cortes a partir de los vértices propios, se van a hacer los cortes a partir de los hijos de los vértices, se va a hacer los cortes a partir de las partículas si las tuviera, las propias partículas propias, las hijas de las partículas y podemos hacer también incluso a través de puntos con el grease pencil, con el lápiz, podemos hacer que se hagan los cortes a razón de cómo nosotros hayamos puesto los puntos o distribuido los puntos dentro del objeto. Soft Limite, esto es el límite que le vamos a decir a este programa para que haga los cortes. Es decir, yo he dicho 100, va a ser como máximo 100 cortes. El Noise si lo tenemos apagado significa que nuestra ratura se va a hacer de manera cuadricular, es decir, va a cortar por los vértices originales de nuestro, como están colocados los vértices originales de nuestro nuestro objeto. En este caso si nosotros le damos un poquito hacia arriba, estamos haciendo que haya imparejos, que los cortes sean impares, vale, para que el corte sea más efectivo. Vamos a entenderlo. Ok, y me los hace cuadriculado. Ok, vale, y los hace cuadriculado. Ahora vamos a cambiar un poco el Noise, vamos a poner solo al máximo, que da 0 a 1 y fíjense cómo rompe de esta manera. Saber esto es muy importante, porque si no lo sabes no puede llegar a ser grandes roturas. Si yo quiero que esta rotura se rompa, yo ahora mismo lo que no puedo hacer es salirme, porque si me salgo después es muy complicado seleccionarlo todo. Hay maneras de seleccionarlo porque lo puedo hacer desde aquí, pero ya que lo tienes seleccionado y el Add-on te lo deja seleccionado, cada uno de los cortes, pues yo lo que hago es pulso la Q, ¿se acuerdan? Y le digo que es activo, que tiene que ser un objeto activo. ¿Qué significa esto? Que ahora si yo presiono el Play, hace y se rompe. ¿Vale? Brutal. Pero esto no es todo, todavía hay más. Vamos a dar un control Z, vámonos a Q, vámonos a self-fracture y le vamos a decir, también tenemos la posibilidad de decirle de qué tamaño queremos hacer los trozos. Es decir, con este Add-on no solo podemos contar con las preferencias que tiene, sino además podemos combinarla, además podemos hacer de dos objetos utilizar el mismo Add-on y podemos hacer muchísimas cosas con esto. Es más, todavía le voy a explicar una cosa que también es muy interesante de este Add-on, Add-on que se puede todavía personalizar. Escala. Las escalas es del tamaño de los distintos ejes de nuestras roturas, de nuestros ejes, de cómo se van a quedar los trozos dentro de este objeto. Es decir, si se dan cuenta, aquí pone Point Source, se refiere a todas estas preferencias que están aquí metidas, se refiere siempre a la manera de cortar que tiene este Add-on. Si se dan cuenta, aquí dentro del Outliner me hacían un montón de geometría, pues entonces con esto lo controlamos. Lo siguiente que hay que hacer es la opción que tenemos aquí en el centro. Con esto lo que hacemos es que nos corte el objeto dentro de otro corte. Es decir, existen los cortes padres que están aquí y después a estos cortes padres podemos hacer que también haya nuestros cortes más pequeños. Piensen que este Add-on es para hacer efectos visuales de rotura. Es decir, vale para hacer roturas de edificios, de lo que sea, de un objeto que seca el suelo. Y si se trabaja bien y se conocen las preferencias, vas a hacer unas roturas súper profesionales. En principio, en Recursos, aquí vamos a darle uno para que veas que te va a hacer una sola subdivisión dentro de lo que es el resto. Hemos conseguido que dentro de nuestra rotura hayan, vamos a quitar el objeto original, vean que aquí las roturas que considera él que ha hecho de 8. Vamos a contarlas, a ver si son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Correcto. Y si se dan cuenta hace 8 trozos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se lo he indicado yo. Vean que aquí hay 8. Le estoy diciendo que reercusión. Quiero una rotura dentro de un padre. ¿Vale? Vamos a ponerle 9 aquí, 1 y el clan vamos a poner solo a 1 solo, ¿vale? Que es la pinza, como que lo expande para expandirlo, ¿no? En principio vamos a ponerle 9, le damos el OK, que ya lo tengo ya cortado, y aquí hay 9. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cortes. Entonces tenemos 9 cortes que nos ha hecho este addons. Es perfecto. Bien, el rado, esta es la cantidad límite que tiene la reercusión para hacer las piezas, 9 piezas, ¿no? Pero con esto lo podemos hacer que sea a 100, a las 9 piezas, o vamos bajando para que sean menos piezas. Esto sirve para cuando tienes un montón de roturas. Imagínate tengas 1000 roturas. Y dice, bueno, yo no lo voy a poner a 100% porque cada rotura tendría 9 trozos. Bueno, pues voy a hacer que en vez de 9, las roturas tengan una media de a lo mejor del 50%, 0,50, ¿vale? Y tienes la media del 50%. En random habíamos hablado de que son para ser aleatorio. Es mal para los trozos más pequeños, siempre que pueda, porque tiene que hacer los trozos que le estamos limitando aquí. Big para ser más grande. El cursor, esto es muy interesante porque esto de dónde tenemos el cursor, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos el cursor en un vértice, una esquina, ¿o es el que hace? Pues nos va a hacer los cortes, el corte de esta reercusión pegado al cursor. Y si lo hacemos cursor far, lo va a hacer al inversa, al vértice inverso. Mesh data, esto viene relacionado con lo que es la malla. Por ejemplo, smooth interior, esto va a suavizar el interior. Esto no lo vamos a aplicar fácilmente. Todo el mundo sabe que smooth es suavizado, para suavizar los interiores de los cortes, ¿no? El Sharp Edge, esto te hace una marca azul, ¿vale? Que te va a definir el corte. Por ejemplo, vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo aquí, ok. Vale, Sharp. Ya tiene las marcas puestas. Me voy aquí a G, los saco de aquí. Y si yo voy a tabulador, vean cómo me perfila el borde, ¿vale? Me perfila el borde. Con esa marca, ¿no? Con esas marcas es como suavizar las esquinas un poco, ¿no? Pero este addon tiene también una opción aquí muy, muy importante. Bueno, también quedan muchas opciones importantísimas. Pero esta es muy importante porque crea un grupo de vértices del interior de cada trozo. Es decir, que puedes todavía trabajar el interior de cada trozo. Como quieres que se rompa o como quieres que tenga la forma. Es decir, es brutal. Vamos a interior group. Le doy a ok. Me lo va a cortar. Voy a coger un trozo. Lo voy a decir G. Y dentro, con un tabulador, vean los trozos. Hay una cosa muy importante. Digo, bueno, yo quiero ver qué vértices me ha seleccionado. Y le voy a seleccionar. Y él me ha seleccionado. Es decir, dentro de este grupo de vértices, seleccionado solo está en esto. Yo, de alguna manera, no lo veo tan bueno porque solo te hace un grupo de vértices de lo de aquí arriba. Yo lo que haría es, para mejorar esta opción, vean que él solo ya tiene el interior ya seleccionado. Incluso podemos hasta, de alguna manera, podemos seleccionar algunos más si queremos. En este caso, por ejemplo, este. Y aprovecho y digo, asignar. Y ya le asigno todos esos vértices. Y si se dan cuenta, ahora yo le doy a seleccionar. Y ya se me va a asignar todos los que tenía realmente al principio seleccionado. Esta opción no lo hace del todo bien. Pero se puede hacer fácilmente como lo he hecho aquí ahora. O sea que es brutal. Porque después tú a esto, le puedes dar un color. Le puedes dar unas propiedades. Puedes hacer lo que quieras con estos grupos de vértices que él te ha generado aquí. ¿Vale? Todavía queda más. Podemos hacer que, con esto lo que hacemos es que se apliquen las marcas. Donde tienen las marcas. Por ejemplo, estas marcas son SARX. ¿Vale? Para que sean las marcas y las aristas más suaves. Pero yo puedo hacer que se apliquen a las aristas más duras. Que sean más duras, más cortes, más cejados. ¿No? Esto es muy interesante. Y eso se lo voy a explicar ahora cuando explico los materiales. Después tenemos aquí split slant. Es como desconectar las mallas. ¿No? Para desconectar un poco las mallas que tienes pegadas. ¿No? Para limpiarla de alguna manera. ¿No? Y después tenemos aquí una cosa muy importante. Que pone el margen. Que es para hacer una separación del margen. Vean que ahora vamos a ocultar la pieza. Vean como está separado. Ahora las piezas. Ha cortado las piezas. Y el resto las ha quitado. ¿Vale? Esto es el margen. La separación. Por ejemplo si yo hago Q ahora mismo. Y le digo. Interesante. Fíjense como va a ser esto ahora. Y. Vean. Va a ser una especie de. Me basta de incluso decorar. Para hacer una decoración de. Unas piedras. De un terreno. Lo que sea. Estoy muy brutal. Fíjense la capacidad que tenemos. Aún hay más. Tenemos también una opción muy muy interesante. Vamos a dejarlo cero esto. Vamos a hacer smooth. Y aquí en materiales hemos dicho que podemos poner 2, 3, 4, 5 materiales. Por ejemplo. Podemos hacer que en el interior de los materiales. Vamos a la pieza original. Que sería esta. Le vamos a decir aquí. Que queremos un nuevo material. Vamos a ponerle verde. Y de demás. Vamos a ponerle aquí. Exterior. Exterior. Y el segundo siempre va a ser el interior. Siempre. Siempre que tengamos el segundo va a ser interior. A rojo. Y le voy a poner aquí interior para entenderlo. Y directamente me voy a la Q. Me voy a hacer fracture. Y me voy a los materiales. Le voy a poner 2. Porque tengo 2 materiales. ¿Vale? Si no le activo el match data. Esto significa que él va a coger la referencia del original. ¿Vale? Y se lo va a implementar al que corta. ¿Por qué? Porque este addon es brutal. Y te hace algo que en muy pocos addons hacen. Te separa la maya original. Es decir. Yo voy a tener aquí el Q. Vamos a poner aquí. Original. Para que lo vean. No sé si lo habrán visto antes cuando hice la prueba. Pero es el fracture. Y fíjense que siempre me va a guardar el original. Y me va a hacer los cortes. Aparte vamos a aprovechar. Si yo selecciono. El match data. Lo que va a hacer es que me va. A copiar los materiales. Del original. Si no. No lo haría. Yo voy a seleccionarlo. Para que me lo asigne. Voy a poner 2 materiales. Como tengo 2. Match data. Material 2. Ok. Y fíjense que yo ahora el original lo oculto. Si voy aquí a materiales. Vean que el interior es rojo. Y el exterior es verde. Hay una cosa que a ver. Si pueden solventarlo. Algunos de ustedes. Y es que cuando pongo aquí 3 materiales. Aunque tenga 3 materiales. Me va a pillar el último. Es decir. Si yo pongo un tercer material aquí. Azul. El me va a pillar el exterior. El verde. Y el azul. Como interior. Si alguien sabe. Para que se utilizan. La cantidad de materiales. Y para que es esto. Que lo pongan los comentarios. Lo siguiente que voy a comentar. Es las volúmenes. Los volúmenes son. El volumen que va a generar esta pieza. Esta se utiliza para hacer animaciones. Para la física. Sobre todo. Para el viento. Y ese tipo de opciones que tenemos en Blender. Entonces. Cuanto más masa le pongamos. Pues. Perfecto. El volumen. Bien adado por el volumen. Del total de la masa. Y el uniforme es que. Cada pieza va a tener un volumen uniforme. Independiente. Vale. Y lo podemos hacer aquí. Calcularlo desde aquí. La recenter. Esto simplemente lo que hace es que. Vean que cada objeto tiene un origen en el centro. Cuando hacemos el corte. Van a haber muchos orígenes. Pues lo que va a hacer es que. Te va a centrar. Si pulsamos. Si lo dejamos así. Te va a dejar. El origen en el centro de cada trozo. O si le decimos que no. Él lo va a hacer aleatorio. Y te los va a poner por fuera. Vale. Esto es bueno que esté seleccionado. Podemos hacerlo por colecciones. Si le ponemos aquí la colecciones. Podemos hacer que. Este dato influye en una colección. Vale. Esto es muy importante. Porque. Te viene a dar. Por ejemplo. Esto lo que va a hacer es que. Te va a hacer el proceso natural. Del corte. Es decir. Tardo. Te lo hace. Perfecto. Después tenemos este. Que. Este va a hacerlo mucho más rápido. Vale. Pero te va a tomar los puntos de referencia. Los puntos que tocan en los cortes. Vale. Súper rápido. Y después también te va a hacer. Esta opción que la he probado. Y está muy bien. Y es a la hora de caer. Pues te va a hacer una opción más buena. Vamos a hacer. Vamos a quitarle el margen. Vamos a seleccionarlo todo. Vamos a quitarle este. Este lo va a hacer la poleana. Los cortes con la poleana. Vale. Le doy ok. Y. Cuando lo voy a. Q. Y le doy activo. Para que se mueva. Le voy a dar play. Para que caiga. Vean. Como rompió. Vale. Esa opción. Me encanta. Que es lo que hace. Vamos a quitar. Ocultar este. Para que vean como hace. Es brutal. Me gusta como hace este corte. Vean. Como corta. Como cae. Esto lo hace. Es porque. Vamos a hacerlo diferente ahora. Fracture. El cubo no se estropea. Hasta que no cae el suelo. Fíjense que no. No. Fíjense que cuando. Cae. No se estropea. Hasta que no cae el suelo. Hasta que no cae el suelo. No se rompe. Y yo lo doy aquí. A la poleana. Voy a cortarlo. De esta manera ahora. Y le voy a decir que el original lo quito. Igual que antes. Q. Como hemos dicho. Activo. Fíjense. Como rompe. Bienísimo. Y viene bienísimo para hacer. Pues estas opciones. Para que se rompa un poco más. Aleatorio. De alguna manera. Pero todavía. Tenemos un truco en este addon. Yo puedo crear un operador nuevo. Es decir. Yo puedo decir. Ahora mismo me gustan estas preferencias. Le añado. Le digo. Pues. Rotura. Roturas de. Yo que se. De columnas. Por ejemplo. Porque es rotura de columna. Después tengo otras roturas de edificios. Y tengo muchísimas más cosas. Que puedo meter. Entonces yo aquí en los operadores. Ya tengo ya. Rotura de columna. Y rotura de columna. Ya tengo esta opción. Ya se me rompe de esta manera. Vale. Creo que este. Se merece un like. Una suscripción. Quiero que pongas un corazón verde. En los comentarios. Para saber. Todas las personas que han llegado hasta aquí. Lo siguiente que quiero comentar también. Aquí arriba a la izquierda. Podéis. Ir directamente. A la. Web. Donde. Les tengo. Puestos. Como. Funciona. Cada uno. De los. De las preferencias. Que aquí se han visto. Vale. Para que además. De tener el video tutorial este. Tengáis también. Lo que es. Las. Preferencias escritas. Que a veces se entiende. Mucho mejor. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias. Y hasta la próxima semana. y hasta la próxima. Gracias.